bueno y empezamos nuevamente con un super gran vídeo del calefón de la casa posh este calefón es un equipo de 9.5 kilovatios que es una potencia bueno digamos considerable para una ducha un punto o posiblemente para un punto y medio no si los puntos están muy cercanos cada punto es una salida de agua puede ser una llave una ducha un lavabo y bueno vamos que tiene de especial este equipo pues que el intercambiador obviamente es solo un tubo y tiene dos nicalinas cada nicalina obviamente está montada dentro y las dos están pegadas y obviamente la una hace de alta y cuando entran las dos nicalinas obviamente se hace de de baja o alta potencia no es cierto entonces lo interesante es bueno y cómo determinamos si es alto o baja en función de la corriente para poder determinar la potencia según la corriente siempre nos vamos a basar en la potencia según estas fórmulas como pueden ver para 9.5 kilovatios equivale una corriente 43 y para 7.5 kilovatios a 220 equivale una corriente máximo en 33 amperios obviamente hay que tomar en cuenta que siempre pueden haber caídas de tensión en la niña como en el caso de la foto por ejemplo que habían colocado con el cable 12 y ese cable estaba muy caliente entonces mandamos en la opción de alta potencia no es cierto obviamente para la opción de alta potencia este no tiene regulación simplemente la regulación se hace automáticamente con la presión del agua es decir si exijo más caudal de agua obviamente no siempre hay una relación de presión caudal pero en este caso estamos hablando netamente del caudal si exijo más caudal de agua en la llave de ducha o lavabo o en la salida del usuario obviamente si ponemos a medio gas vamos a tener una salida de 7.5 kilovatios porque la válvula de control del calefón se va a situar a 7.5 a medio gas perdón y por tanto va a activar solo la baja a 7.5 kilovatios con 220 voltios tendríamos una corriente máxima de 33 amperios y si es que hay caídas podríamos tener tal vez 20 no es cierto por problemas de cable o baja tensión igualmente en la potencia de 9.5 versus 220 voltios vamos a tener obviamente una corriente de 44 amperios que ya es un poco alta pero si el voltaje tiende a caer mucho por el cable o por la red obviamente la corriente puede bajarse tranquilamente a hablemos a 30, 35 y con eso obviamente repercute demasiado o muchísimo para que el equipo obviamente no rinda al 100% no es cierto así que siempre para estos equipos cuando ya hablamos de 40 y pico de amperios el cable normalizado para 40 amperios es el número 8 para 30 amperios es el número 10 por eso por lo general en las duchas se instala siempre con el cable 10 y no hay que olvidarse nunca del neutro en este caso de estos calefones debido a la corriente que por lo general suele ser sobre los 40 amperios 40, 50, 55, 57 amperios entonces se recomienda el cable 8 y ojo que el 8 es un poco bajo debe ser un 8 tipo TTW o sea tipo THHW tipo reforzado con doble chaqueta o bien también se puede mejorar instalando el cable número 6 porque el cable número 6 obviamente tiene mejor rendimiento y el cable número 6 está diseñado para aproximadamente entre 45 a 50 amperios dependiendo del modelo de cable así que te invito a ver todo el video a que puedas analizarlo y luego vamos a salir con determinadas conclusiones y novedades para que puedas entender de mejor manera así que pilas con el video y bueno en esta ocasión empezamos con el famoso calefón de la casa Bosch este calefón es una unidad de 9.5 kilovatios ahí pueden ver voy a colocar sobre la potencia la cámara 9.5 o sea casi 10 kilovatios en potencia eléctrica como pueden ver las diferentes partes del calefón bueno este es un calefón un poco especial tiene el elemento calefactor o la niquelina tiene dentro del intercambiador pero es un intercambiador largo prácticamente es un tubo aquí pueden ver entra por aquí la alimentación por este sector se da la vuelta así se da prácticamente vamos una vuelta hasta aquí es una vuelta y aquí para acá prácticamente una vuelta y media ¿no? tiene la alimentación que llega del cable azul se va para acá gira vuelve luego gira un poco más y llega casi a medio camino y obviamente aquí está el cableado de la salida esta salida del cableado con el microswitch que es un switch que trabaja con la presión y caudal del agua bueno principalmente el caudal ¿no es cierto? entonces regresa nuevamente y pasa por la protección térmica y llega a este punto la verdad es que el telefón el telefón eléctrico tiene baja y alta es decir que puede trabajar en dos puntos ¿no? según el nivel de agua si tengo un flujo de nivel de agua digamos mediano trabajaría en posición low y si tenemos un flujo en nivel o sea si abrimos más la llave vamos a tener un nivel high entonces ahí va a consumir más o menos 33 amperios consume para 10 kilovatios o bien 20 amperios para baja ¿no es cierto? entonces es interesante este telefón se le ve tan simple pero es tan tan práctico y tan útil entonces muy atento con este telefón que parece parece que no hace nada pero si caliente si es poderoso así que nuevamente un gusto un saludo y seguimos con el video otra vez famoso calefón boche ¿qué tal? un consumo de 33 amperios 10 kilovatios abre otra vez abre otra vez bueno y ahora sí vamos con lo verdaderamente interesante porque bueno ¿qué fallos? ¿qué fallos? ¿qué tenía el calefón? veamos para empezar el calefón tiene la parte de arriba a la izquierda sí tiene una especie de térmico que tiene una como un pulsante como un como un palito prácticamente que se puede aplastar y se puede resetear y ahora ¿por qué se daña? o sea ¿por qué se salta eso? hay dos razones la una es que se dañó ese elemento que se llama protección térmica sí es un bimetálico de protección térmica es como un sombrerito que va pegado al cuerpo del intercambiador del calefón esa es la una y la otra es porque pueden existir taponamientos de agua así exactamente o bien o fallos en la niquelina o fallos en la válvula de caudal así que muy atentos y un detalle y un tip también que te doy la válvula de caudal tiene una pequeña regulación sí pero eso es muy interna con un desarmador y se puede regular si según la presión entre baja y alta aunque el control general eso ya depende de la salida en el usuario de lavabo o ducha así que muy atento con estos tips suscríbete un saludo a todo ese pueblo lindo de todo el mundo un gusto te saluda Washington nuevamente un gran saludo y chao un gran saludo un saludo un saludo de la salida Gracias por ver el video.